Durante este recorrido daremos a conocer cómo las mujeres han fortalecido sus diferentes procesos a raíz de la pandemia. Con la pandemia no se conseguían los productos. Hubo alejamiento de la familia. Nadie trabajaba porque no se podía trabajar. No teníamos quien nos comprara el cultivo. La pandemia para nosotros fue un recomenzal. Nos tocó reinventarnos a nosotros mismos. Fueron nuevos desafíos. Se logró sacar de eso malo cosas positivas. Me siento ser una mujer fuerte. Las mujeres afro son berracas. Me lleva de orgullo de ser negro, de ser esta raza. Invitamos a todas las mujeres de los Montes de María y sobre todo afrodescendientes a que continúen construyendo futuros. ¡Epa de que vivan las mujeres de los Montes de María!